La moral, a diferencia de la ética, es una construcción de pautas, reglas, que acuerda a una sociedad como para convivir. En esta serie uno puede creer que existe este marco de convivencia y puede creer también que todos comparten la misma moral. No es así. ¡Policea, te cuento! ¡Quierta! Porque al fin y al cabo la moral, a la corta o la larga, no es otra cosa también que un mapa. Uno puede encontrar los caminos como para llegar a donde quiere y saber qué caminos no tomar porque se escaparía de la moral de uno. El juego no solo transcurre en la arena, sino aquí, entre nosotros, en la nave. Lo que pasa es que nuestros personajes, ninguno de ellos tiene un mapa en la mano. Ninguno de ellos tiene toda la información. Ninguno de ellos sabe por qué camino se está caminando porque a alguien les ha ocultado la verdad y la realidad. Yo creo que la escena que marca cuál es el dilema moral de la serie se puede ver reflejada cuando Ferran descubre la verdad. Yo lo vi con mis propios ojos. Él ahí sí, a diferencia del resto, va a tener la totalidad de la información. Una que le dieron y una que encuentra. Y va a decidir cuál de las dos es cierta. Y va a tener laسمión. La дети, a esta la.